Al golpe de Estado que, como escaramuza, ha sido derrotado en Venezuela. Tuvimos claro que lo que decía el régimen que tenía el control de las Fuerzas Más es una farsa. Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Más, mucho menos del pueblo de Venezuela. ¡Vaya, vaya! En este momento, le hacíamos un gran llamado a los empleados públicos. Y es un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional. ¡Mirante izquierda! Jefes políticos de la ultraderecha, promotores de esta aventura golpista, también andan de embajada en embajada, una embajada, otra embajada, huyendo a las embajadas, auspiciando un golpe de Estado militar, el asalto militar del poder. Venezuela, estaremos en las calles, nos vemos en las calles, ese es nuestro territorio. Venezuela, no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy, Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo. El contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Mañana, toda Venezuela a las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!